Hola, ¿cómo están? Pues por fin llegó el día. ¿Se acuerdan que habíamos hablado mucho en mi Instagram de hacer un podcast? Pues se llegó el momento. Y estoy fascinada, feliz de la vida. Empecé a preguntarles. Si no pregunto a ustedes, yo no lo hago. Pero al ver la respuesta y ver las preguntas y ver lo que querían hacer, porque como les dije, este es un podcast que lo quiero hacer con ustedes, como he hecho mis redes. O sea, que platiquemos los dos, de persona a persona. Porque nos podemos conocer por Instagram, por Facebook, por... Sí, nos escribimos, nos conocemos. Pero platicar, platicar así de tú, yo, no. Y eso va a ser maravilloso. Estoy muy contenta. Tengo que reconocer, y no les puedo mentir, porque ya les dije que yo nunca miento, que sí, para mí es una novedad, pero que estoy feliz. Que estoy feliz porque por fin los voy a poder ver y poder platicar. Y quiero decirles que lo que siempre he dicho y que me vuelto muy reiterativa, pero lo voy a decir y lo seguiré diciendo hasta que yo me vaya. Yo esta carrera se la debo a ustedes. La gran pasión de mi vida ha sido mi carrera. Yo no me casé, pero sí. Llegué a una conclusión, no, sí me casé, me casé con mi carrera. ¿Y saben por qué sigo aquí? A los 77 años, por ustedes. Imagínense lo que no los amo, los quiero. Y bueno, vamos a empezar. Y vamos a empezar con las personas. Les quiero decir que los primeros que entraron esta vez fueron los que vamos a platicar. Ya luego iremos viendo la mecánica para que nadie falte y para que estemos contentos y a lo mejor nos podamos enojar o no estemos de acuerdo en algo. Y sobre todo en edades es importantísimo porque me encanta la juventud, me encanta la edad media, me encantan los adultos, me encantan los viejitos como yo. O sea, todas las edades de los seres humanos son maravillosas y si se juntan, pues son ideas distintas y se dan cosas muy bonitas. Este primer episodio se llama Sueños, Metas a Cualquier Edad. Espero que sea del agrado de todos ustedes y luego vienen los comentarios y luego seguimos y luego seguiremos platicando, platicando, platicando. Pero recuerden, este podcast es ustedes y yo. Nos unimos y a ver qué sale. ¿Qué les parece? Bueno, aunque ustedes no lo crean, tenemos a nuestros padrinos. ¿Por qué? Porque son los primeros. Fueron los primeros que se apuntaron, por eso están ellos. Jessy, ¿verdad? Y Dani, que además son unas criaturas, podrían ser mis nietos y me encanta la idea porque así voy a poder platicar de todos los temas sabidos por haber que les pasan a ellos y también que me pasan a mí porque yo creo que también ellos quieren saber cómo somos las personas de esta edad. Entonces va a ser muy interesante lo que vamos a ver. Claro que sí, yo estoy muy emocionada de estar aquí con usted y con mi compañero y muy emocionada de que todas sus gotitas nos están escuchando y muy interesante. Pues me da muchísimo gusto, Jessy. A ver, platícame. ¿Qué edad tienes? Yo tengo 26 años, ya a punto de cumplir 27. ¿Estudias, estudiaste, trabajas? Estudié, sí. Soy odontóloga. Me gradué a los 23 años. ¡Qué maravilla! Entonces trabajas, eres mujer trabajadora. Soy mujer trabajadora. Yo, muchos a lo mejor que ven este podcast saben un poquito ya de mi historia. Yo hace tres años que estoy aquí en Estados Unidos. Yo, como les comentaba, yo crecí en México, nací en Estados Unidos, pero crecí en México toda mi vida en la sierra. Soy de un pueblo de la Sierra Gorda de Querétaro y yo estudié, yo prácticamente allá tenía toda mi vida, pero después me enamoré. Bueno, el amor me llegará, sí. Cuando nos llegue el amor, nos llega. ¿Y cómo te ha ido en el amor? Muy bien, muy bien. Yo ahorita tengo con mi pareja ya nueve años. ¿Tienes bebés? No, no tengo bebés. Todavía no. Eso me da mucho gusto. ¿Sabes qué? Como tú eres mujer trabajadora, y yo me imagino que él también, y te has ido de un país a otro, entonces ya ves el sentido de decir, el tener un hijo es un proyecto de vida. Es un tema largo de hablar y no solamente es tener hijo y ya no es todo un proceso y más que nada ahorita estoy en un momento donde sanando todo mi pasado, sanar todos los traumas, porque imagínense si nada más tener un bebé así, como si era, pues le pasamos todo eso a los niños, entonces es todo un tema, es todo un proceso, no solamente tenerlos y ya. Fíjate que tienes mucha razón porque realmente no se me hace justo traer una vida al mundo si uno no está preparado y te digo, es un proyecto de vida que no es de que, porque la dulce espera, nació el bebé y ya salió y estuvo y pongámosle, dejámosle chambritas y no, es para toda la vida, es el llevarlos arriba y es al inicio el tronquito que se va haciendo que es donde están unidas las parejas y si ya llevan tanto tiempo ya lo pueden planear y entonces ese tronquito para que llegue, estudie, se prepare y salga a la vida, porque yo creo que no hay mejor regalo para una madre o un padre, ¿verdad? En el día de las madres, en el día del padre, en el día que sea que sus hijos salgan adelante y sean exitosos, que trabajen por ellos mismos, que se den la libertad de poder hacer muchas cosas y hacer todas, pero la libertad tiene un precio y el precio es estudiar, prepararse, trabajar, enfrentarse a la vida, ¿cómo te has enfrentado? ¿Cómo llegaste a Estados Unidos? ¿Alabas ya el idioma? No, la verdad que yo no hablaba nada, nada inglés, como le decía, estudié en México, claro que sí tomaba clases, pero muy, muy básicas en el pueblo donde yo estudié, las clases eran mínimamente básicas, después me fui a la universidad, ahí he estudiado ontología, también hice el curso básico de inglés, que es lo que tuvimos que hacer al último un examen, pero muy básico, entonces después yo me enamoro, bueno, más bien yo ya estaba con mi pareja durante toda la universidad. ¿Perdón, ¿qué edad tiene tu pareja? Él tiene 25 y yo tengo... ¡Mira! ¡Perfecto, perfecto! A ver, dime, ¿trabaja? Sí. ¿En qué trabaja? Él estudió aquí, en Estados Unidos, estudió economía, negocios internacionales y economía. ¡Ay, mira! No, 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 qué gusto me da ver una pareja joven que sea tan centrada y que vea, que vea hacia un futuro y entonces ya en unos años podrán tener esa criatura que a lo mejor algún día lo desean o a lo mejor no, ¿verdad? porque puede pasar. Es lo que ustedes... Ustedes ya pueden decidir porque, ¿sabes qué? Sí, tú ya puedes ir también tu vida. ¿Por qué? Porque trabajas, te mantienes, este... puedes pagar, ir a michas con tu pareja. Ya tienes la libertad, ya tienes el camino abierto y te felicito, te felicito, me da muchísimo gusto. Carlos, cuéntame de ti. ¿Qué onda contigo? ¿Ya viste una mujer empoderada y la viste la jovencita que es? ¿Ya viste la importancia de lo que es de irse de un pueblo a irse a Estados Unidos sin saber el idioma? O sea, estoy feliz de la vida que hayas sido nuestra madrina Jessica y tú, porque tú eres mucho más jovencito, eres una criatura. Entonces, tú quieres ser actor. Entonces, bueno, sí, vente a México, ¿te vas a llevar trancazos en la vida? Porque te llevo, todos nos llevamos trancazos cuando cambiamos de país a una edad, nos sentimos solos, agobiados y a tu edad, por favor, cero drogas. Está bien los reventones, hay que vivirlos, está bien tener parejas, llégale, todas las que quieras, eres un escuincle que tienes que empezar a vivir, pero siempre con cuidado. Porque fíjate que a mí me pasó más o menos lo mismo, lo que pasa es que yo empecé muy jovencita, a los 17 años, y pues tuve que aguantar toda una generación de que hasta los 21 eras mayor de edad. Entonces, yo pues sí, me escapaba para hacer programitas y cositas en televisión y mi familia no quería y fue toda una historia, ¿no? Pero cuando empecé y a los 21 años me fui de mi casa, yo decidí, yo decidí el precio de la libertad y sí me ha costado, sí me ha costado. Claro que sí. Sí, claro, claro, o sea, las cosas no llegan de a gratis y nunca van a llegar de a gratis, eso es mentira, eso usted ya la hizo, eso no es cierto, si te dicen es que ya es fulana de tal y no es cierto, todos los días tienes que tocar puerta, puerta, todos los días tienes que no reinventarte, ser tú y sobre todo en mi trabajo, en mi trabajo yo tengo que estar muy consciente de mi edad porque yo quiero ir con mi edad, yo no quiero quitarme mi edad, ¿por qué? porque quiero ser real en los personajes que hago y tengo y tuve, pues yo nací, sí, el semillero de los artistas que fue la carpa, mi papá fue palillo y entonces me dio dos consejos, me dijo, mira, si tú te vas a dedicar a esto, nunca se te olvide que a la gente le tienes que decir siempre la verdad porque son ellos los que te dan de comer, son ellos los que te levantan la moral, son ellos los que van a estar contigo hasta el final y ¿sabes qué? se me hace un nudo en la garganta, de veras, porque hasta ahorita aquí estoy, a los 77 años pero siempre he estado luchando, trabajando, viendo, conociendo, estudiando, preparándome y otra frase que cito y también para Dani, un día le preguntaron a Pedro Infanti y le dijeron, oye, señor, digo, de veras, señor, está usted para tantos premios, Dios hace esto, lo otro, aquí, allá, a ver señor, ¿quién le enseñó a actuar? Y contestó, las puñaladas del hambre. Si tú te das cuenta, esa frase es una gloria, es cierto, porque uno se supera, o te hundes o te superas, importantísimo, importantísimo, y ve, ve la sonrisa que tú tienes, ve la pel que tú tienes, porque se ve que eres una mujer realizada, que pueden venir, porque mira, en la vida, pues en la vida tenemos altas y bajas, esa es la verdad, pero tú ya estás preparada, tú ya estás preparada para un tsunami, para un terremoto, para lo que sea, ¿por qué? Porque tú puedes contigo, y tu marido también, y entonces por eso han hecho esa pareja, entonces digo, me encanta la idea, yo nunca me casé, porque yo nunca creí en el matrimonio, porque no tuve hijos, porque realmente yo dije, no, yo me caso con mi carrera, y no voy a traer hijos al mundo, y le voy a poner a alguien que los cuide, o los voy a traer de arriba para abajo, no, no, por la vida que yo viví. Y no es nada malo, no es nada malo. No, claro que no, ¿sabes? Es algo, guau, es así como tener hijos, como es guau, tener hijos, también es guau, no tener hijos, y es... sí, yo mira, ¿sabes qué? A mi edad, de verdad, no me arrepiento de no haber tenido hijos, y más como está la situación, porque también, no solo hay que ver que uno tiene que tener una economía, lista para la criatura que viene, que es muy importante, para ver cómo se le da tiempo a esa criatura, por todo lo que está pasando en este mundo, que cada vez es más difícil, más duro, más fuerte, bueno, las drogas, por Dios santo, o sea, yo te puedo decir que a mis 77 años, nunca probé una droga, y por eso estoy aquí. Me tomé todo el tequila del mundo, ese sí, hice creo que millonarios, a no sé cuántas marcas, eso sí, y canté Paloma Negra toda mi vida, eso sí, fui muy alegre, sí, y anduve con quien quise, pero si no, mi vida hubiera sido diferente si yo hubiera tenido hijos, ¿me entiendes? Entonces, estuve platicando con usted, mira, yo de mi vida puedo hacer lo que quiera, hice lo que quise, a la edad que quise, anduve con quien quise, este, tuve relaciones, maravillosas, en el momento en que ya no quería, porque, pues no es igual, fíjate, no es igual, a mi vida, ay, te quiero hacer un juguito de naranja, tengo que hacerle el jugo de naranja, pero cuando ya tienen esa amistad, y esa comunicación como ustedes, y ya son libres los dos, van empatando, me da mucho gusto, me da mucho gusto, y que haya sido la primera, y una mujer joven, trabajadora, y que, me imagino que, a este, haber pasado cosas difíciles, que si quieres, me las puedes decir, no, no lo fuerte tuyo, no, 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 porque aquí no se trata de sacar, ni amarillismo, ni cosas extrañas, no, lo que tú hayas sentido, que me costó trabajo, pero lo logré, porque lo estás logrando. Sí, me costó mucho trabajo, salir de mi pueblo, porque, tuve unos papás, soy la mayor yo, entonces, mis papás eran muy apegados a mí, y yo, mi papá todo el tiempo, siempre me motivó, hey, tienes que estudiar algo, te tienes que preparar, yo sí, pero necesito salir de, de mi pueblo, no precisamente tienes que hacerlo, verdad, pero yo siempre, quise salir a ver, qué había afuera, qué podía conocer allá, y obviamente me daba miedo, pero, mi miedo no fue mayor, que las ganas de ir a conocer, y experimentar, entonces, a mi papá y a mi mamá, le costó trabajo soltarme, y decir, ok, este, vete, y esa fue, yo creo que la mejor decisión, que pudieron haber tomado ellos, y yo también, porque, pues fue donde inicié mi carrera, este, también conocí a muchas personas, conocí otro mundo, porque, aunque no, no lo crea, pero del pueblo a la ciudad, es una gran diferencia, no hombre, total, total, y luego irte, a otro país, en otro idioma, exactamente, llegaste, llegaste, llegaste sin saber inglés, sin saber inglés, nada, nada, y lo sigo aprendiendo todavía, pero ya, no dejes de aprenderlo, no dejes de aprenderlo, y si puedes aprender otro, 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 entre más preparada estés, más empoderada eres, y más seguridad vas a tener en ti, claro que sí, y este, ahorita, yo me veo, y yo misma me digo, ay, me siento orgullosa de mí misma, porque al inicio, que llegué aquí, pues no, nada más, me le quedaba viendo a las personas, y ellas, me decían algo en inglés, y yo, no, pues no sé qué dicen, y mejor me escondía, yo dije, no, yo tengo que aprender, porque yo quiero, yo ya tenía mi carrera allá, tuve, tuvo que cambiar mi vida drásticamente, porque llegué aquí, y pues, mi carrera no es válida, así nada más, entonces dije, bueno, tengo que empezar de cero, porque así yo lo elegí, porque yo decidí venirme, y, y ahora es lo que estoy aprendiendo, el inglés, y este, ya lo platico más, medio, medio, ay, ¿qué tal con la comida? de la comida de pueblo, que es una delicia, a las hamburguesas, que también son deliciosas, indiscutiblemente, no, yo digo que no, pero, ¿qué tal la comida de tu pueblo? no, bueno, nada que ver, sí, una maravilla, todo eso hay que acostumbrarse, y todo eso cuesta, ¿eh? Todo eso cuesta, cuando, no, no, sé cocinar, le digo, cada día estoy aprendiendo, ¿ah, no sabes cocinar? Sí, 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 sé cocinar, ¿qué vas a cocinar? Claro que sé cocinar, cuando yo me salí de, de mi casa, antes de, bueno, más bien antes de yo salirme, mi papá me dijo, oye, tú tienes que aprender a cocinar, porque te vas a ir a la universidad, y este, y no hay mucho dinero para que, para todo, entonces tienes que saber, y aparte la comida de la calle también, todos los días, pues no, te vas a aburrir, y aparte hay que economizar, entonces, antes de eso, le dijo a una tía, que me enseñara a hacer de comer, para el día que yo me saliera de mi casa, yo poder, yo misma, este, satisfacer, pues mis, mis necesidades básicas, sabiendo hacer de comer, oye, pero te tocaron unos padres maravillosos, que consejos tan maravillosos, te dio tu papá, que bárbaro, de verdad, felicidades, de verdad, de verdad, porque sabes que, salió una niña, que ya, ya es un tronco, y ya vas a hacer un árbol, y lo vas a hacer en grande, porque sabes que, ya, ya, ya tienes con qué, ya tienes, ya tienes las herramientas, pero no dejes, porque las herramientas hay que tenerlas siempre, y porque siempre hay que estudiar, y prepararse, y seguir, y seguir, y seguir, no hay que caer, yo pienso, en la ley de confort, es como yo, cada personaje, lo que hago, es, no, a ver, ya tengo tantos, cumplí 60 años de carrera, bueno, lo voy a hacer así, 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 no, hay que estudiarlo a fondo, prepararlo a fondo, saber de qué se trata, meterse en el personaje, vivirlo, sentirlo, y eso es estudio, preparación, sigo, sigo yendo al teatro, al cine, leo mucho, porque es muy importante, para mí, para mi carrera, para mi trabajo, y para mi alma, y para mi espíritu, y para mi libertad, como mujer, porque la libertad, tiene, y soy mujer más, ahora con lo de la liberación, de la mujer, y podríamos seguirnos aquí horas, ya hablaremos en otra ocasión, del me too, y de cosas así, pero, uno, digo, cuando uno tiene, la seguridad, te quieres a alguien, nadie juega contigo, pero eso tiene un precio, y tu padre, lo felicito, sí, de verdad que, tengo una historia muy, chistosa, porque, yo llegué aquí, a los Estados Unidos, básicamente, con mi carrera en México, pero a la vez, sin ella, porque no la podía ejercer, entonces, yo conseguí trabajo, dije, bueno, pues de asistente, algo relacionado, pero antes de eso, tenía que aprender, un poco de inglés, entonces, mi primer trabajo, fue, un restaurante, de comida rápida, que igual, me siento muy orgullosa, de haber trabajado ahí, porque, claro, 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 y después de ahí, dije, bueno, ok, ya aprendí lo suficiente, ahora voy a ir a buscar un trabajo, a tocar, literal, puertas por puertas, porque yo llegué aquí, en el tiempo de la pandemia, entonces, dije, no, pues, aquí sola, no me va a llegar nada, entonces, literal, fui a tocar consultorio, por consultorio, ahí más o menos, hablando inglés, y, este, mire, yo soy odontóloga, en mi país, pero aquí, no, no puedo hablar tampoco, no sé mucho inglés, pero tengo muchas ganas de trabajar, y entonces, y así conseguí, después, este, necesitaba, tenía la necesidad de aprender todavía más inglés, para yo poder, porque, mi intención es, entrar a la universidad aquí, para entonces, sí, poder ejercer mi carrera, entonces, empecé un día también a hacer videos, y ahora es lo que hago, también hago contenido, a mis redes sociales, cocino, hablo anécdotas que tuve con mis padres, y, y eso es lo que estoy haciendo ahorita, y al mismo tiempo aprendiendo inglés, entonces. Es importantísimo, porque sabes que ya, tú ya eres un ejemplo, para las mujeres de tu edad, o sea, nada de que es que, pues si no estudias, no te preparas, no, nada, pues que esperas de la vida, entonces, tú has sido, eres un ejemplo, y eso me da muchísimo gusto, y que, que te comuniques con gente de tu edad, porque es muy necesario, porque, muchos están en la ley de confort, y lo sabemos, entonces, es una tristeza, porque acaban muy mal, acaban muy mal, de verdad, o sea, ¿por qué? porque en esta generación, en la anterior, en la mía, se acaba muy mal, cuando hay errores, tremendos, que, no hay manera, no hay manera de, de componerlos, porque ya te marcaron otra manera, de vivir tu vida, para mí es muy importante, para mí es muy importante, y tienes que leer, prepararte, te vas a llevar trancasos, van a haber días que no comas, yo, yo hubo días, de jovencita, durante un mes, tomaba sopa de pasta, porque no tenía para, más que la sopa de pasta, todavía, estaba empezando mi carrera, y era lo que me tocaba, y yo me tuve que salir de mi casa, mi, mi, mi mundo fue otro, mi, mi situación fue otra, pero te estoy contando, lo que, las cosas que yo vivía, o sea, yo recuerdo que, pues sopa de pasta, recuerdo que a veces no comía, recuerdo que me iba en camión, hasta los estudios, Churubusco, o hasta los Azteca, que yo vivía, del otro lado, y hacía tres horas, entonces me paraba, a las cuatro de la mañana, para tomar el Juárez Loreto, y llegar puntual, siempre la puntualidad, es importantísima, un actor debe de llegar, una hora antes, con su personaje, aprendido, con su personaje, aprendido, y aparte, ¿verdad?, ya bien estudiado, y una vez que termines, ese proyecto, ya estás pensando, y tocando puertas, porque eso no es cierto, de que, no te apachurres, por si te aceptan, o no te aceptan, a mí, cuántos, cuántas cosas, no me han querido, ha metido a otra actriz, pues, viene el siguiente proyecto, no pasa nada, es seguirse preparando, 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 y ahí estás, y siempre, acuérdate, que el público, es el que manda, sí, desde luego, están los productoras, que son los que deciden, y no sé qué, y no sé cuánto, pero al final de cuentas, como dijo mi padre Palillo, es el público, el que te sigue teniendo vigente, tan es así, que ahí está, pues, ahora sí que mi muestra, tengo 77 años, y sigo en esto, y no me quito mi edad, ni me la voy a quitar, y he ido pasando por todas las etapas, entonces, el ser actor, y te recomiendo una película, que se llama Sunset Boulevard, es una película clásica, de William Wyler, que la puedes ver, y date cuenta, lo que sucede, cuando no quieres brincar, la etapa de tu edad, porque si me preguntas, y cómo le hizo, para no sacarse de onda, y que ya vinieran otros jovencitos, o jovencitas, y que ya fuera mamá, y luego ahora abuelita, y esto, con esa película, la ves tres veces, y te das cuenta, hacia dónde vas tú, ahí yo me di cuenta, que yo, lo que quería era ser actriz, y que ahora, pues ya estoy entrando, los personajes de abuelita, de señora mayor, y estoy fascinada, y fascinada con los jóvenes, además, que me encanta verlos actuar, me encantan los actores, que le echan ganas, uno se da cuenta, que estudian, que se preparan, uno se da cuenta, entonces uno los apoya, porque es caray, como decía López Tarso, a esta criatura, hay que apoyarla, porque mira, sí, claro, pero cuando llegan, pues he visto también miles, que lo que quieren es fama, este dinero, o yo no sé qué es lo que quieran, porque tampoco les pregunté, verdad, no tengo ni idea, pero este, pero no, ya que terminé, bueno, adiós, no, como, entonces pues sí, uno es profesional, y yo voy a ser a mi personaje, pero entonces como, una vez me dijo, mi adorado Nachito, digo, y cuando te tocan estos actos, ¿qué hace uno? Le pones una papa en la cara, y sigues actuando, ¿por qué? Para que no te jale, porque siempre una buena, un buen actor, cuando te toque un buen actor, que no te dé miedo, te va a ayudar, porque cómo te va a actuar, cuando te toca uno, más o menos, que dice, ay, o una, ay, entonces trata de ver que no la estás viendo, porque si no te jala, a su ritmo, pero qué bueno que quieras ser actor, qué bueno que te dices, pero sí, tienes que tener la conciencia, yo padecí mucho, también, y sigo, a ver, yo a la edad que tengo, y sí, Miss Martin, y aquí, y allá, y el cine, y las películas, las telenovelas, el premio, trabajé en Japón, y se oyó, lo que tú quieras, yo sigo tocando puertas, y hay veces que me dicen, no, a veces ni siquiera me dicen que no, va otra actriz, así de fácil te la pongo, o sea, no creas, que esta carrera ya llegue, ya la hice, no, eso no es, y que te diga eso, pues, no sé, lo felicito porque está muy difícil, el único que podría, ¿sabes qué? te voy a decir una cosa, los únicos son los que se mueren joven, yo quisiera saber ahorita, bueno, nuestro ídolo que se va a hacer siempre, por lo menos para mí, es Pedro Infante, se murió muy joven, Marlin Monro, se murió muy joven, ahorita Marlin Monro, ¿qué estaría haciendo? Si no se muere, seguiría trabajando, seguiría trabajando, pero de qué edad, ¿harían esa estrella que han hecho? Porque esto es un negocio también, Marlin Monro es un negocio, pero sería un negocio ya, yo ya soy un negocio a tal grado, de que me puedan poner de ese tamaño, en los que, no, ya vienen los jóvenes, ya están ustedes, ya están para eso, son diferentes, personajes son diferentes, todo es diferente, la cuestión es que tomes tu carrera, y hagas un personaje maravilloso, y que estés consciente que es lo que quieras, porque no es una carrera fácil, no lo es, y no te voy a mentir, no lo fue para mí, y creo que para todos, para muchos, si realmente quieres y tienes la intención de querer ser un primer actor. Y hay que tener siempre los pies sobre la tierra, y no dejarse llevar por la fama, y tocar siempre puertas y puertas, porque si cien puertas se cierran, habrá una que nos estará esperando, y nunca hay que dejar de buscar y de tocar puertas, porque el que se rinde, no llega a nada. Exacto, mira, estudia, y tocar puertas, estudia, y tocar puertas, lo sigo haciendo a los 77 años. Tocando puertas es, así es. Ahora, hay otras carreras que son distintas, pues por ejemplo, la de los médicos, que hacen un nombre, ya son estables, es otro sistema, pero te estoy diciendo lo de un actor, más o menos lo que yo viví. Siempre les voy a decir una cosa, lo que yo estoy diciendo es mi verdad, mi verdad, más no es la verdad de todos ustedes, les estoy diciendo lo que yo pienso, que puedo estar muy equivocada, o puedo tener razón, y tomen lo bueno de mí, y tiren lo malo de mí, porque también, pues yo soy ser humano, me equivoco, me he equivocado un millón de veces en mi vida. Bueno, les quiero decir que les agradezco muchísimo a los dos. Jessica, thank you very much. Jessica, eres la madrina, y me encantó que fuera una madrina, tan joven, tan empoderada, con marido, y que estés ya en ese camino, que ya, muchas gracias, ya está, no dejes, no dejes, no te vayas nunca a la ley de confort, y vas a ver a dónde vas a llegar, y me va a dar mucha felicidad, verte muy arriba. Muchas gracias, también hay algo que quisiera decirle a sus gotitas, que nunca se, usted lo acaba de decir, nunca se conformen, y que siempre tengan en mente, que pueden desarrollar habilidades, todo el tiempo, a la edad que tengan, serán joven, adultos, siempre, siempre en constante desarrollo, de sus habilidades, y si no han encontrado su don, lo encontrarán, en ese proceso, de, donde, donde andan, este, pues, buscando sus habilidades. Sí, así van a tener la libertad de poder, la libertad de tener el amor que tú quieras o no quieras, y no estés obligada, la libertad de poder vivir donde quieras, y no estás obligada, porque tú ya sabes que te puedes mantener, que te puedes sostener, que tienes un trabajo, que tienes una carrera, y que te vas superando, esa es la base. Sí. O sea, tiene un precio, ¿eh? Tiene un precio. Pero no hay que, sí, tiene precio, pero hay que hacerlo, tiene precio, y no hay que caer en la ley de confort. No. Igual te lo digo a ti, mi chiquito. Adorado, que puede ser mi, este sí puede ser mi nieto. Bueno, tú también, mis nietos. Ay, gracias por ser el padrino, estoy feliz, ojalá sea del agrado de todos ustedes, y espero que sigan entrando, para que sigamos platicando de temas, de los temas que quieran, este, que además yo les aprendo mucho. Ah, para mí es un honor, y seguro que para mi compañero también, estar aquí con ustedes, y ser los padrinos de este video. Serán los padrillos de este video. Se les quiere muchísimo. Gracias, gracias. Les mando un millón de besos, y pues seguiremos también en contacto, y luego iremos viendo, cómo le vamos a ir manejando, este, que vayan entrando las personas, para, este, los siguientes podcasts, porque, gracias, gracias por esta, respuesta de todos, ¿verdad? Pero para que no se falte ninguno, ni sobre ninguno, y tengamos tiempo para todos, y yo voy a ser muy feliz, porque la verdad, me hacen muy feliz, no se tienen ni idea, la felicidad que me dan, me hacen muy feliz, de verdad, me llenan el alma. Y nosotros tenemos muchísimo, que aprender de usted, de una gran mujer, que tiene muchísima experiencia, en muchos aspectos, entonces, qué honor estar aquí, escuchándola a usted. Gracias, gracias, gracias. nos vemos en el próximo, le mandamos muchos besos a todos, muchísimas gracias a todas las gotitas, y suscríbanse, para seguir, escuchando más, se nos quedó callado, callado en nuestra criatura, a ver, despídete, adiós, adiós, espero, espero que, en un futuro, la vida me dé la oportunidad, de lograr, ser actor, y espero que tal vez, algún día, poder trabajar con usted. Ah, yo encantada, y yo espero, algún día, que me digas, la invito a esta obra de teatro, e irte a ver, pero acuérdate, no ley de confort, tener los pies en el suelo, cero drogas, y darle, y darle, y darle, y saber que siempre es, y no te caigas, porque yo sí me caí muchas veces, de tristeza, de que decía, no, bueno, si ya va fulana, pues ya me quitaron, ¿qué hago? Y ya va sultana, muchas veces me pasó, y me sigue pasando, me sigue pasando, y me seguirá pasando, pero ya uno lo ha sido. Luchar por el camino difícil, porque el camino fácil, nos lleva a una vida difícil, todas, este, las recompensas que obtenemos por el camino fácil, siempre, vienen disfrazadas de cosas difíciles, hay que luchar, hay que prepararse, hay que aprender, hay que leer, hay que, tocar puertas, no dejarse, si, de 10 personas, 9 te dicen no, y una cree en ti, aferrarse de esa persona que cree en ti, y demostrarle a esa persona, por qué creyó en ti. ¿Qué edad tienes? Yo tengo 18 años. 18 años, y fíjate ya cómo hablas, qué gusto me da, y me siento de verdad muy orgullosa, de que dos personajes como ustedes, que hablen de esta manera, me sorprenden, me sorprenden de verdad, y me da muchísimo gusto, que a esta edad, me estés diciendo lo que me estás diciendo, y que seas padrino, y a la madrina y al padrino, les mando un millón de besos, los quiero, y nos vemos en el siguiente podcast. Ah, muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente podcast, para escucharla. Gracias. Bueno, solo una cosita, si Tommy la puede saludar, que me está. Ay, hola, hola Tony, ¿cómo estás? Mucho gusto. Tienes una gran mujer, ¿eh? Oh, sí, sí, lo sé, por seguro. Cuídala mucho, y trátala muy bien, y apapáchala, porque de verdad, tienes una gran mujer, va a ser una gran pareja, los felicito, los felicito. Ok, les mando un millón de besos. Igualmente, gracias. Muchas gracias por la invitación. Saludos y bendiciones para todos. Estoy emocionada, impactada, y contentísima, de haber platicado con Jessica, y con Dani. Dos personajes, jovencitos, que además van a ser los padrinos, de este podcast. Y me encantó, porque les aprendí mucho. ¿Saben qué les aprendí? Que van por el camino recto, y que saben que les esperan tantas cosas, y cada uno de diferentes edades. Espero seguirles aprendiendo, y seguir tratándolos de esta manera, porque es maravilloso. Nos vemos en el siguiente. Gracias.